Tercer bloque de nuestro programa, seguimos contando historias de emprendedores y emprendedoras. En este caso hubo una emprendedora de la ciudad de General Roca que se asoció para generar una amplitud de los productos que ofrecen en el mercado, como en este caso lo es la producción textil y también la sumatoria de accesorios. Tengo dos emprendimientos, Magrela Indumentaria, que es indumentaria femenina, que es todo preta por té casual, no es tanto alta costura, y ahora tengo un nuevo proyecto que es Manolitas, que es guantes de invierno. Magrela es indumentaria femenina y está inspirado en la bicicleta, significa bicicleta en portugués y a mí me gusta mucho andar en bicicleta, entonces la idea de la marca es que sean ropas cómodas, remeras, buzos, pantalones, todo para el día a día. Y a mí la verdad que me resultó bastante difícil, estuve primero como vendiendo, no sé, comida, alfajores, todo, para poder invertir en lo que es la tela y también con la ayuda de mis papás. Y después, cuando vendía, seguía invirtiendo, pero era como romper con una estructura mía y desafiar los propios miedos de salir de la casa y darse a conocer uno. Yo me recibí en el Instituto Roberto Piazza hace cuatro años y de ahí apenas terminé de cursar de la carrera, empecé con esto. Y siempre lo decimos en el programa, la importancia de poder plasmar en un proyecto concreto una idea y un oficio, la posibilidad de generar un autoempleo y sobre todo generar ingresos para la familia, siempre un objetivo latente en lo que significa la generación de emprendedores. Es como un extra, es un plus. No te digo que vivo de esto, pero sí me ayuda a ingresos para mi casa. Y mi sueño, no sé, cinco años es tener mi local que trabaje solo mi marca de ropa. Justo este año estaba como en un momento de que estaba desesperada buscando trabajo por todos lados, no me importaba decir el diseño o lo que sea, y me llegó esto que la verdad que como que me re empujó. Fue como mucho apoyo y me siento re bien acá. Somos cinco. Yo soy la última que me añadieron al grupo. Como que nos ayudamos entre todos y le damos también espacio a otra gente que no tiene lugar o no sé, lo que sea, puede llegar a venir acá y hacerlo lo que a ellos les gusta, dar talleres y eso. Totalmente accesibles porque en la situación económica que está el país no se puede ir para arriba con los precios. Que se animen a lo que sea que quieran emprender y que siempre sea con amor todo lo que hagan. Ese es mi mensaje, porque yo todo lo que hago, lo hago con amor y dedicación. Así llegamos al final de esta edición de Desafío Empresario. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros y compartir este programa tanto en la pantalla de Canal 10 como en las diferentes redes sociales. Gracias, hasta un próximo encuentro. Gracias, hasta un próximo encuentro. Gracias, hasta un próximo encuentro.